Hola, buenas tardes. Jornada de rebotes en estos momentos en toda Europa. En un día en el que estamos pendientes de las noticias que nos llegan desde la Comisión Europea. Se ha hecho una investigación a las grandes entidades financieras para comprobar si algunas de ellas han llevado a cabo posibles manipulaciones del Euribor. Por ahora, desconocemos cuál es el nombre de los bancos que puedan estar implicados, pero poco a poco iremos conociendo detalles a medida que vaya pasando la jornada. También aquí en España, en nuestro selectivo español, está subiendo y parece que de momento los inversores no han hecho caso a esa rebaja del rating que nos ha hecho Moody's esta madrugada. Así que, como digo, jornada de subidas, de rebotes para el selectivo español que gana ahora mismo un 0,65% en los 8.868 puntos. En la parte alta de la tabla, pues encontramos a IAG que repunta un 3,5% y también a Bank Inter que hace lo propio sumando casi un 3. En la parte baja, en cambio, encontramos a dos valores. Sobre todo Amadeus, que pierde un 3,27% después de esa colocación concertada de un paquete cercano al 6% que ha llevado a cabo entre inversores institucionales y también a FCC, que está cediendo hasta ahora casi 3,5 puntos. En el resto de Europa, pues muy pendientes de las noticias que nos van llegando en torno a la reunión del próximo domingo en el que se puede aprobar una posible ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Nos llegaban rumores esta madrugada de que a lo mejor Francia y Alemania habían conseguido un acuerdo para ampliarlo en 2 billones de euros, pero por ahora todas las fuentes de la Unión Europea aseguran que no hay acuerdo, sino más bien todo lo contrario. Veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente, pero hasta ahora, como digo, en toda Europa hay subidas generalizadas.